Cristo, de miseria hasta el cielo, Cristo eres el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Bueno, aquí varios, uno, asistencia médica, general y si es posible especializada, un laboratorio clínico, y medios diagnósticos como radiografías, ultrasonidos, y electrocardiogramas. Hay una demanda, aquí vemos casi 40 mil habitantes, y hay una demanda que no está cubierta porque nadie presta ese servicio. Porque es una necesidad, es una necesidad, la gente necesita este tipo de servicios en esta área. No me miro solo haciendo esto. Pero mi idea es no hacer esto solo, pero con un trabajo. Esto está pensado en desarrollarse en un plazo más o menos de 3 a 5 años. En el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Padre, y en el nombre de Jesucristo, por los médicos de tu hijo amado, pedimos sanidad, Señor, para la pierna de Dios. De doña Carmen, para su rodilla también, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda inflamación. En el nombre de Jesús, reprendemos todo. De miseria hasta el cielo, Cristo eres el centro. Mi vida eres tu, si mi vida eres tu. Si mi vida eres tu. Gracias.